si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestir de oro muy buenas noches mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores hoy les traemos dos temas extraordinariamente importantes primero es con respecto al pago a las personas que recibieron su tarjeta en mayo también las personas que han recibido pago de la cédula y otros detalles con la gente que todavía no ha cobrado nada de lo retrasado o acumulado también le tenemos un vídeo que le vamos a mostrar que ustedes tienen que verlo completamente pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme sin más preámbulos vamos a comenzar de manera inmediata con respecto con respecto a los beneficiarios que recibieron su tarjeta en mayo desde el principio de mayo que no han recibido ningún tipo de pago ni van a recibir ningún tipo de pago la gran mayoría ahora señores en el mes de julio tengo para decirle que recibirán sus pagos a partir del 7 de agosto valga la redundancia también un sinnúmero de personas que recibieron la tarjeta desde desde agosto desde mayo hacia atrás que todavía no recibió nada también se le estará activando su tarjeta y recibiendo pago señores tengo entendido que la gran mayoría de los beneficiarios que recibieron hasta dos pagos en estos días retrasados son de beneficiarios que anteriormente recuerden que hasta mayo fue que se transó con la con la cédula o sea que la los beneficiarios que cobraban con la cédula sólo el último mes que cobraron fue en mayo por eso a esos beneficiarios le pagaron mes de junio e incluso hasta el mismo mayo porque hubieron mucho que no que cambiaron su tarjeta a principio de mayo y antes de mayo y no se le pagó mayo por eso la gran mayoría de esos beneficiarios se le pagó mes de mayo y mes de junio juntos y van a recibir el tercer pago ahora con el mes de julio que ya casi está llegando así que ya ustedes saben por otro lado tenemos señores le recuerdo le recuerdo miren en la descripción de este vídeo estará un enlace a un tutorial que yo hice hoy a mediodía que es para la gente que sean que que quieran ser beneficiario del bono de lo familiar de mil quinientos pesos si no son nosotros enseñamos este tutorial a verificarse para ver si son beneficiarios o no y en caso de que lo sean señores bien recibirán sus bonos cuando estén entregando en su provincia para que sepan eso ahora bien para los que no sean beneficiarios tendrán la oportunidad de inscribirse no solamente en ese bono sino que también podrá ser más adelante beneficiario del programa supérate para que sepan eso entonces en la descripción de este vídeo estará un enlace a ese vídeo que tiene incluso también el enlace a la plataforma así que ya ustedes saben sin más preámbulos vamos a comenzar con el vídeo que le dije y es señores que nos engañaron una vez más en el 2020 en la primera entrega de los bonos navideños el listín diario hizo una investigación y se dio cuenta que los numeritos de entrega tampoco dieron o sea que no se entregaron como como dijeron que se iba a entregar y resulta que ahora señores ahora también pasó lo mismo con el pago o sea con el bono navideño del 2021 la navidad pasada solamente de manera como dijeron que iban a entregar entregaron el 21 por ciento de estos bonos navideños y y hay un más de 300 mil casi 400 mil bonos que no se saben en dónde fueron a parar y pero vamos a ver el vídeo para que entiendan bien de qué estamos hablando el 15 de noviembre de 2021 el presidente luis abinader anunciaba que por segundo año se repartirían las tarjetas de bono navideño fueron prometidos un millón 750 mil bonos para ese número de familias de escasos recursos cada uno tenía un valor de 1500 pesos para un total de 2 mil 600 millones de pesos pero aunque la operación aritmética se vea simple el número de entregas no cuadra igual cabe destacar que recuerden que en el primer año del 2020 fueron fueron fue un millón y ahora en el 2022 lo aumentaron a a un millón 750 mil al que en diciembre de 2020 el gabinete de política social fue el encargado de distribuir estos bonos en tarjetas para evitar las aglomeraciones y desórdenes que se provocaban en la entrega de cajas navideñas algunas de las instituciones encargadas de repartir estas ayudas recibieron menos tarjetas de las entregadas otras simplemente aparecen en listadas con entregas de miles de tarjetas pero sin recibir ningún plástico ustedes escucharon eso hay instituciones que aparecen señores el listado de que recibieron miles de tarjetas pero cuando fueron a las instituciones señores en por documento escrito las instituciones corroboraron que no recibieron estas tarjetas cabe destacar que quien distribuyó la la el que tuvo encargado de de las entregas de estas tarjetas en el 2020 fue el coordinador de políticas sociales tony peña guava pero además la misma persona fue quien hizo la distribución nuevamente en el 2021 aquí te cuento donde se descuadró este millonario programa solidario el primer fallo está en la promesa incumplida de que el 80% de las tarjetas serían repartidas por el sistema único de beneficiarios si ven miren el 80% así se dijo que sería entregado por el programa supérate y el sube al igual que como ahora los los bonos de 1500 pesos se dice que serán entregados por decir ojalá y que esto llegue señores un 20 por ciento por iglesias congregaciones las gobernaciones provinciales alcaldías y legisladores en la práctica sólo el 21 por ciento de los bonos fueron entregados directamente por el gabinete de política social y el programa supérate de donde dependen y más del 40 por ciento de las tarjetas fueron entregadas a las entidades en las que se apoyarían esto se traduce a un 20 por ciento por encima de lo prometido al momento del anuncio del programa pero ese es el menor de los problemas una confrontación de las tarjetas que el gabinete y el ministerio administrativo dicen haber entregado instituciones y certificaciones de esas entidades muestran que al menos cuatro alcaldías y tres instituciones públicas nunca recibieron los bonos la lista la encabeza el ministerio de la juventud que en datos del gobierno habría recibido 8000 tarjetas pero la entidad manifestó que luego de un proceso de búsqueda en archivos evidenciaron que no ha recibido tarjetas de bonos navideños ni tampoco ha adquirido bonos de esta naturaleza la lista sigue con el ministerio de agricultura el departamento aeroportuario la dirección general de aduanas el ministerio de medio ambiente el ministerio de energía y minas la oficina gubernamental de tecnologías de la información y comunicación la oficina para el reordenamiento del transporte entre otras a las que el administrativo dice haber enviado de 800 a 2000 bonos pero que aseguran no haberlos recibido mientras que los ayuntamientos de barahona baní boca chica y santo domingo norte a través de comunicaciones remitidas a este diario dicen que no recibieron las 5250 tarjetas que supuestamente les fueron entregadas por la federación dominicana de municipios entidad que administró unas 170 mil además de las tarjetas desaparecidas hay casos como el ministerio de interior y policía quienes dijeron recibir 300 mil tarjetas menos de las que el gabinete de política social señaló haberles entregado oigan eso señores oigan eso a la policía a la policía en el listado dice que se le entregaron que se 380 mil para que sepan eso y entonces al 300 mil solamente señores solamente a la policía le hicieron falta 300 mil tarjetas oigan 300 mil tarjetas le hicieron falta a la policía y en los documentos gubernamentales dice que le entregaron y la policía no dice que no se la entregaron dando paso a un nuevo descuadre y una diferencia que asciende a los 450 millones de pesos pero no es ahí donde oigan eso solamente solamente con las solamente en las tarjetas que le faltaron a la policía estamos hablando de 450 millones de pesos para que se aclare de eso donde está ese dinero termina todo las informaciones analizadas muestran otras rarezas como la duplicidad de entregas de tarjetas a algunas instituciones un ejemplo de esto son las gobernaciones que recibieron bonos por parte del ministerio de interior y policía pero también del administrativo de la presidencia de igual forma la alcaldía del distrito nacional figura en dos reportes de entrega el ministerio administrativo de la presidencia y pero oigan es aparece en dos reportes de entrega y a ellos solamente le entregaron uno sin embargo la alcaldía dijo al listín que sólo recibió 16 mil 795 por ambas instituciones en total aproximadamente 20 mil tarjetas menos de las que supuestamente les habían entregado del millón 750 mil bonos anunciados por el gobierno como entrega instituciones el 22.5 por ciento no es reconocido como recibido por esas entidades si calculamos los montos que tenían esas tarjetas desaparecidas o no recibidas la cifra alcanza más de 591 millones de pesos así oigan es más de 590 casi 600 millones de pesos señores que no se sabe a dónde fueron a parar asistencias persisten pues el ministerio administrativo de la presidencia dijo que administró 300 mil de las tarjetas cantidad que no se incluye en el desglose de un millón 750 mil oigan es oigan es aún peor el gobierno anunció que era un millón 700 un millón 750 mil pero el ministro de la presidencia dice que manejo 300 mil fuera de esa estamos hablando señores estamos hablando que no fue un millón 750 mil tarjeta estamos hablando de más de dos millones de tarjeta de bonos navideños hicieron en la pasada navidad para que sepan eso el bonos entregados a 14 instituciones remitido a este medio por el gabinete de política social la desproporción en las entregas para gobernaciones y alcaldías es un descuadre más a pesar de tener alrededor de 50 mil y 100 mil habitantes de diferencia entre cada una las provincias azua sánchez ramírez y valverde recibieron la misma cantidad de tarjetas 8 mil 968 y a la romana provincia con 59 mil 891 habitantes menos que espaillat le enviaron 10 mil doscientas un tarjetas mientras que esa última demarcación cibaeña sólo recibió 7 mil 236 a todo esto algunos se han quedado callados y no han transparentado la distribución del bono como las navidades de 2020 los miembros del congreso nacional se reservaron como repartieron las 140 mil tarjetas que según datos del gabinete social y del ministerio administrativo de la presidencia recibieron en conjunto los 222 legisladores que conforman el senado y la cámara de diputados por otro lado ante la noticia de que fueron quemadas decenas de tarjetas del bono navideño miren presten mucha atención bonos navideños que fueron quemados señores encontraron bonos navideños que se podían canjear que una sola persona podía canjear mucha con un padrón electoral se podían canjear muchas tarjetas de esta ustedes saben muy bien que solamente habría había que tener los datos de las personas las personas que lograron cambiar de estos bonos en los alrededores de la avenida gustavo mejilla ricard listín solicito en marzo al gabinete de política social una relación de los beneficiarios sus consumos y los establecimientos en que se produjeron con el fin de aclarar dudas en torno a las entregas pero la respuesta del gabinete fue que esas informaciones son manejadas por las entidades fiduciarias y comercio la idea era saber el consumo para ver si habían personas que habían que le habían cambiado bonos a su nombre señores esa era la idea pero también para ver la cantidad de bonos que cambiaron en un solo lugar que se podía ver y esto fue negado para que sepan esto no obstante en mayo el director del despacho del gabinete de política social álex mordán dijo en declaraciones para noticias s&n que ellos reciben un reporte casi diario emitido por el van reservas que incluye cómo se va consumiendo por lo que al parecer contrario a lo que aseguraron a este medio si reciben del van reservas un informe periódico de cómo se van consumiendo los bonos navideños que estaban disponibles hasta febrero de dos mil veintidós pero no los suministraron señores aprovechando que ya estamos por acá y que ustedes vieron la situación yo creo que es momento que estos problemas que se están ejecutando y que cada mes aparecen en el programa supérate porque cada mes aparecen más robo y más problemas yo creo que son problemas que son creados por personas que se están llenando los bolsillos con las ayudas sociales y yo creo que es momento de que tomen acción y que se resuelvan estos problemas señores se robaron las cédulas se robaron el programa supérate y ahora se robaron los bonos navideños y créanme créanme que pronto veremos también cómo se van a robar los bonos de 1500 pesos chau se les quedó mucho y nos vemos mañana señores miren en donde es que yo cambio mi tarjeta supérate ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y supérate dirígete a almacenes de roa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes de roa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no sólo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y supérate en almacenes de roa tenemos lo mejor también trae con mi efectivo para llevar de mi tarjeta no